Yo no sé si tú, no sé si yo Seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer Vamos a sentir la misma sed Para qué pensar y suponer No preguntes cosas que no sé Yo no sé No, no sé a dónde vamos a parar Eso ya la piel nos lo diga Para qué curar y prometer Algo que no está en nuestro poder Yo no sé lo que es eterno No me pidas algo que es del tiempo Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos O a odiarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Si señor Yo no sé si soy para mí No somos tú y yo, todo lo que ves es lo que soy No me pidas más de lo que doy, mami, no, no Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si lleguemos a amarnos o a odiarnos Yo no sé mañana, yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Esta vida es igual que un libro Cada página es un día vivido No tratemos de correr antes de andar Esta noche estamos vivos, solo este momento es realidad Yo no sé mañana Mi, mi, no, mi, ni Patriz Ahora prelobís Yo no sé mañana Si se acaba el mundo ¿Dónde estaremos tú y yo? ¿Dónde iremos a parar? Tú y yo Que nos buscan a navegar, nos buscan a mirar Yo no sé si tú, no sé si yo No, 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 no Estaremos juntos mañana, mañana, mañana Si estaré tu amigo, tu enemigo Si seguiremos viendo juntos, mami Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaré en oscuro, si se acaba el mundo Yo no sé mañana No, 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 no Gracias.